¡Llega Auque! ¡Llega Nacho! ¡Lo tiene Nacho! ¡Gol! ¡Se da River! Los 12 minutos, qué manera de finir, goleador. ¡Otra vez Nacho! Otra vez Escoco, River 2, defensa 0. ¡Gol! ¡El River! Lo hizo Escoco, señores, a los 9 minutos del primer tiempo. Temprano, primer gol de la noche, descuido del equipo boliviano. Y Quintero, Quintero la mete en el área, busca para borrar el remate al arco. ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol de Nacho! ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol a Nacho de River! Lillalba, lindo pase para Escoco, se va para el primero, se va. Allí va Escoco, enfrentó a Román, enganchó, tiró la pelota por un costado. ¡Qué golazo, qué golazo, qué golazo! ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡The New World! Ya apareció el goleador Si llega el segundo ya La pilota caerá en el área defendida por Campestrini El centro que se va abriendo, atención El golpe de cabeza le queda es con gol 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 De Scoco De Chilena De Nubes Del impinto del fútbol argentino Del máximo aspirante al título Nacho Un arrepentido Dennis Rodríguez Scoco Ganazo Gol 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 De Nubes Bueno, Mati, Alanda Y más Quedaron allí con línea de tres Delante de ellos jugados Y se viene Nacho Se viene Scoco Por el Mendes Perdute Atención por Ovarar Gol 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 De Ignacio Scoco Tremendo gol en la vuelta Primera pelota que toca la clavó Figueroa, Nacho, Mateo En contra Ardente Después del tiro de Quiñón Los cinco de Newell Lleve para San Martín de San Juan Busca Formica Sigue buscando la lépera Atención Se anima Vámonos Ahí está Esperando por atrás Camana Nacho Nacho, Nacho, Nacho Por arriba Picando Ah, goles Gol 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 De Newell Escoc Schoem Schoen 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Sol! No lo podés creer Tata Yo tampoco, que gol hizo Nacho Lo máximo, lo más grande de la noche El gol de Ignacio Escoco Ahora sí Las reverencias para él Es la figura consular De este Newell's 3 Deportivo Lara 1 Máxima categoría De Nacho Escoco ¡Gol! ¡Gol! ¡Es Coco! ¡Es Coco! ¡Es Coco! ¡Es Coco! ¡Es Coco! ¡Sí, lo que es un golazo es Coco! ¡Animal! 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 ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Animal! ¡Qué animal! ¡Qué gol de River! ¡Qué golazo! ¡Golazo de Escoco, señores! ¡Qué animal! ¡Qué bestia! ¡Qué animal! ¡Qué bestia! ¡Gambeteó todo! ¡No! Le agarró un ataque de Maradona De Messi Y todo junto ¡Qué animal! ¡Es Coco! ¡River 2! ¡Olimpo 0! ¡36 minutos! ¡Qué pedazo de gol! ¡Por el amor de Dios! Para asegurar el partido Para asegurar el partido Para asegurar el partido Con una categoría Mirá donde recibe la pelota Escoco Y empieza a pisar Amagar Hacia afuera Hacia adentro Entre...